1, 2, 3, 4 Café con miel y esa mirada que no puedes ver Ya no hay tiempo para retroceder Siento tus manos bajo el mantel Y enloquecer en esa noche llenas de placer Agarra el coche que quiero alcanzar el atardecer Puede ser que venga del pasado Y lleve un rato pensando estar a tu lado Quiero ser como las chicas de antes Con vestidos elegantes, perfumes alucinantes Vámonos tú y yo y bailemos en cada rincón Vámonos hasta París Café con miel y esa mirada que no puedes ver Ya no hay tiempo para retroceder Siento tus manos bajo el mantel Y enloquecer en esas noches llenas de placer Agarra el coche que quiero alcanzar en la noche sin Y si no puedes encontrar el llavero rojo No importa pero vámonos ya A San Germán Solo besamos más El viento ya Nos trae poco despeinados Cantando desafinado Si me tomas la mano Mientras duermes Puedo ver tu tatú Aquel que me vuelve loca Bajo el cielo rosado Nos fuimos tú y yo Y bailamos en cada rincón Nos fuimos hasta París Café con miel y tu mirada que me encanta ver Ya no hay tiempo para retroceder Siento tus manos bajo el mantel Y enloquecer en nuestras noches llenas de placer Apaga el coche que quiero escuchar En el amanecer Una, dos, tres No, es que no puedo O sea, nada más digo Pérame, déjame, me quito los adirnos Está cool, ¿no?